Antes de empezar un gran día en el set de mi nueva película, necesito la música perfecta para crear la energía. Y no te voy a negar, estamos claro allá, felicidades a Nicky Jam y J Balvin, esta canción está loca. Suscríbete a este canal, y activa la campanita, para que no te pierdas los mejores contenidos, y comenta para que seas saludado. Bye. ¡Suscríbete al canal!